Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnada Salcedo, identidad y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, vamos a ver cómo están las energías. Aries, en el trabajo, calma, calma, eso es lo que te indican ahora mismo, mantén la calma, van a haber sorpresas dentro de lo laboral y tú tendrás que mantener la calma para tomar la mejor decisión. Aries, que no estáis trabajando, dicen, ¿estás dudando mucho o dudarás mucho? Dudarás mucho sobre algo que te ofrezcan. Creo que vas a tener o has tenido hace poco la oportunidad de trabajar en un lugar del pasado y parece ser que lo has dejado pasar. No veo una firma, Aries. No veo una firma, sí veo como que tú, por cierta indecisión, posiblemente estés obstaculizando posibilidades. Aries, que tenéis un negocio, dicen, ¿hay algo que tú piensas que te va, hay una situación que tú piensas que te puede traer algo negativo a tu vida? Hay algo que no te cuadra. Dicen, posiblemente estés en lo cierto, Aries. Pero tú todavía no puedes tomar una decisión, porque esto no lo tienes claro aún. ¿Llegará el momento de tomar una decisión en eso que a ti no te cuadra dentro de tu negocio? Sí. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu economía. Vas a recibir parte de un dinero que te pertenece del pasado. Recibiendo esa parte del dinero, dice, tú puedes ir yendo ya como olvidándote de esto del pasado, ¿no? Es muy difícil que se recupere la otra parte. Dice, hay una parte que posiblemente se pierda. ¿Bien? Hay una parte que recibes y una parte que posiblemente se pierde, Aries. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Comenzamos con los Aries, que estáis solteros. Vamos a ver, Aries, que estáis solteritos. ¿Has estado con dudas, Aries? ¿Has estado con dudas o alguien que ha estado contigo estaba como entre dos personas? Esta persona, dicen que todavía no has salido de tu vida totalmente, que todavía tiene que haber un regreso de esta persona, ¿bien? Y que si tú estás en esta situación, finalmente va a haber un éxito. Los que no estéis en esta situación, tengo que decir, hay comunicaciones con una persona, pero estas comunicaciones en un principio no son comunicaciones que te lleven a la ilusión, ¿bien? Y te llevarán a la ilusión, pero más adelante, en un principio no. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros. Los caminos los tiene abiertos en lo sentimental, pero por querer algo, por querer o por empeñarse en algo, en alguna historia del pasado, se podrían bloquearse todos estos caminos e incluso se podría bloquear o retrasar, en este caso, un cambio que sería muy importante en tu vida y que te llevaría, en cierto modo, a conocer a personas nuevas, ¿no? Bueno, yo tengo que decir en este caso, Aries, veo que esto que habéis querido tanto, dice, es cierto que lo vas a tener, pero no simboliza ahora mismo que vaya a ser algo estable para ti. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Aries, que estáis solteros. Yo voy a decir que si estáis o comenzáis una nueva historia, no, historia no nueva. O sea, reiniciéis algo con una persona del pasado, con una persona que tiene pareja, con una persona que no te puede ofrecer una relación a la luz. Si esto pasa, esto va para largo. Esto va para largo y es lo que me está saliendo. El reiniciar situaciones del pasado, el coincidir con personas del pasado, el iniciar una historia con una persona que no te puede ofrecer una relación a la luz. ¿Te vas a ilusionar con esto? Dicen que sí. Y quizás que por esto bloquees un poco las posibles comunicaciones con las personas nuevas. Aries, está clarísimo. Desde el principio de tu tirada salía mucho el pasado. Y sigue saliendo clarísimo, clarísimo. Aries, ya me contaréis. No te me vayas, Aries, que estáis solteros, porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. ¿Qué está pasando? Hay aquí dudas. Uno de los dos tiene dudas emocionales. Uno de los dos, a uno de los dos le ha pasado algo en su vida que le está generando o le ha generado estas dudas. Voy a decir que le ha generado. Voy a decir que le ha generado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Si habéis estado en esta situación de dudas, dice, independientemente de esto, claro está que tu relación sigue y se da otra oportunidad en la relación. Pero aquí hay puntos en los cuales uno de los dos dice, se siente frustrado si se da una oportunidad, pero esa oportunidad no se vive de manera plena. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y Aries que estáis de novios. Si en algún momento has pensado que esas dudas que se han tenido Aries en la relación desaparecen, se volatizan, no se volatizan, regresan de nuevo. Y si estas dudas tienen que ver con otra historia, dices que esta historia está parada, no está terminada. Entonces, aquí lo que dicen es que tú sigues con tu relación, pero no de forma plena, esperando a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esto y así hago, así decido. Vamos a seguir. Seguimos. Aries. Casados en convivencia y novios. Cambios que se hacen, avances que se hacen, pero no se hacen teniéndolo totalmente claro. Sabe que esto sale clarísimamente. Yo doy un paso más, pero no tengo claro lo que estoy haciendo. Y así vamos a estar un tiempo. Así vamos a estar un tiempo, Aries. Las energías van cambiando, también te lo digo. Y estas tiradas son tiradas espejo. Igual esto te está pasando a ti, ese sentimiento, o le está pasando a tu pareja. Hay algo muy claro, que no ha salido separación. Hay una oportunidad más, pero esa oportunidad no se vive de forma plena. O sea, no está... Esto es como decir, bueno, me doy otra oportunidad con mi pareja, pero realmente en el interior no tengo muy claro qué es lo que puede salir de aquí. Vamos a seguir. Seguimos. Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor. Dice, que la vida, el universo te va a poner oportunidad. y me hablan de dos, dos caminos. Que aquí está en tu mano elegir. Si te guías del corazón, sabes que le puedes hacer daño a otra persona. Y si te guías de la razón, sientes que puedes llegar a equivocarte. te llegan momentos de tomar decisiones. Aries, no tomes decisiones a la ligera. Tómate tu tiempo. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu salud. Vamos a seguir con tu salud y no te me vayas que te voy a dar otro mensaje especial. Aries, veo muchos de vosotros que habéis estado como con las defensas bajas, con focos de fiebres o algo así. Dicen que ya vas a tener recuperación. ¿Vale? Que hay una recuperación aquí. Que vas a tener que seguir haciéndote ciertas pruebas. Que en las próximas pruebas que te hagas vas a tener muy buenas noticias. Pero como siempre te digo, Aries, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos ahora sí con ese mensaje general que quiero darte. Aries. Acoge todas las noticias positivas que el universo te mande. No lo veas como algo negativo. O sea, cógelo como algo positivo. Dicen, tú vas a recibir noticias o tú vas a tener cambios en tu vida y tú tienes que acogerlos como algo positivo en tu vida. No como algo negativo. Que es como tú puede ser que lo interpretes. Aries, te voy a dar un número, el número 11 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.